Mi nombre es Alfredo, Alfredo Félix, soy un trabajador para la salud. Soy consejero par, departamento de VIH, SIDA, en el Hospital Regional Jaime Mota de Barahona. Siempre me sentí motivado a trabajar en la comunidad y para informar a la población y eso es el trabajo de promotor. La parte que más me gusta de mi trabajo es cuando veo un paciente que está en condiciones delicadas y luego llega a nosotros y ya lo vemos después ya bien fortalecido y bien respuesto. Entonces uno se siente satisfecho del trabajo que uno ha logrado, de lo que uno ha logrado, la satisfacción del deber. Gracias. 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 Gracias.